Manifestantes y policías se enfrentaron en París este jueves durante las protestas contra el presidente Emmanuel Macron por elevar la edad de jubilación de 62 a 64 años. Las huelgas complicaban los desplazamientos en las primeras manifestaciones masivas de los sindicatos desde que Macron avivara la indignación ciudadana al imponer la nueva edad de jubilación sin votación parlamentaria. Los manifestantes bloquearon estaciones de tren, varias refinerías y los sistemas de transporte público en París y otras grandes ciudades. Los sucesos del jueves serán la novena ronda de protestas nacionales y huelgas convocadas desde enero por los ocho principales sindicatos. La violencia se ha intensificado en los últimos días en protestas dispersas contra la reforma de las pensiones y el liderazgo de Macron. El presidente se ha enrocado ante el creciente descontento en las calles de Francia y el miércoles afirmó que la ley de pensiones, que sube la edad de jubilación de los 62 a los 64 años, debe aplicarse antes de fin de año. Eran las primeras declaraciones del presidente desde que el gobierno forzó la aprobación parlamentaria de la ley la semana pasada por falta de apoyo en la Cámara. El gobierno sobrevivió después a dos mociones de censura en la Cámara Baja del Parlamento el lunes. El gobierno recurrió la semana pasada a una provisión constitucional para aprobar la propuesta de ley sin los votos de los parlamentarios. El texto debe ser revisado ahora por el Consejo Constitucional de Francia antes de convertirse en ley. El presidente ha reiterado que está convencido de que el sistema de jubilación debía modificarse para seguir financiado. Los críticos propusieron otras soluciones como subir los impuestos a los ricos o a las empresas, algo que Macron dijo perjudicaría a la economía. Rosalba Ruiz, Associated Press.